Nino, nino, a ti me pinto, Nino, nino, eres tu mi Dios. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, nino, eres tu mi Dios. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, nino, eres tu mi Dios. Es tu hermosura, es tu mandor, El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Es tu hermosura, es tu mandor, El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, nino, eres tu mi Dios. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, nino, eres tu mi Dios. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, 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 eres tu mi Dios. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, nino, eres tu mi Dios. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, nino, eres tu mi Dios. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, nino, eres tu mi Dios. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, eres tu mi Dios. Nino, nino, a ti me pinto, Nino, eres tu mi Dios. Nino, a ti me pinto, Nino, eres tu mi Dios. Nino, a ti me pinto, Nino, eres tu mi Dios. Nino, a ti me pinto, Nino, eres tu mi Dios. Nino, a ti me pinto, Nino, eres tu mi Dios. Nino, a ti me pinto, Nino, eres tu mi Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!